pues tan sabandichos gamer yo soy y dracon y estamos con el club del rincón del gamer y está el poder latino preséntate poder por favor transabandar aquí andamos saludos y bien está con nosotros también el comandante marcus que nos hay buenas buenas saludos para el comandante marcus pasó gente espero que estén muy bien y también está con nosotros nuevo integrante bueno nuevo integrante ya salió de hecho se los también de los pioneros salió después de que saliste poder en un streaming de creo que fue las tortugas ninja en un back to the game así ya tiene bastantes años viejo lobo de mar también del canal salúdanos mi querido solfragin qué onda bandita cómo están muy bien pues vamos a iniciar este rincón del gamer que íbamos a hablar pues qué va a pasar con los juegos físicos sabemos que eran juegos que en ante antaño cuando recién salieron con el nintendo lo coleccionábamos los cartuchos de las cajas de los proyectos los amábamos bastante y fue cambiando está esta cultura de los de los cartuchos de las cajas del embalaje de los juegos y bueno qué está pasando hoy en día porque son más los juegos que se venden de manera electrónica que los que vienen acá y eso vamos a hablar el día de hoy yo soy el dracon y aquí iniciamos el game con el game qué tal comunidad gamer esto es el rincón del gamer iniciamos vamos a hablar entonces mis queridos compatriotas compañeros del juego vamos a hablar de qué ha sucedido con los juegos físicos no sé si quieren hacer como una remembranza o hablamos de una vez directo del tema para para abordar este tema que la verdad se está perdiendo esta bonita cultura no de este costumbre vaya de tener los juegos físicos en sus cajas que eran fantásticos yo te guardo algunas de hecho solamente tengo dos pero serán fantásticas no bueno qué opinas mi querido el coleccionista de videojuegos mi querido soul cry y vamos a empezar contigo que es el invitado el día de hoy pues bueno yo realmente no tuve muchos estuches de colección originales hasta la nueva generación que fueron de las cosas para no tan nuevas ya estamos con la entrada del leclox 60 cuando empecé a tener juegos originales porque pues recordemos que antes era mucha piratería demás facilidades de juegos pues no era todo tan bonito no entonces a ti te tocó la creciste en los videojuegos en la época del playstation no con nosotros playstation que fueron se fundó la boga de la piratería pues nadie fue mucho antes y mucho antes también para la creativa porque luego no sé si era originales o no porque como te dan los tienes luego los cartuchos de los families o los nintendo luego no sabes ni si era original no bueno hay que aclarar que family hay que ser técnicamente honestos family era la versión pirata de nintendo entonces comprabas un cartuchito de familia ya sabes que era pirata no el nintendo pues casi siempre venían con sus cajas no algunos si venían sordos pero usted dabas cuenta porque era era como que más difícil es de janejarle el papel plástico de los cajitos de los cartuchos en aquella época entonces este sí tienes razón de hecho hubo unos juegos antes de estos que fueron los de la consola una de las primeras consolas que se les insertaba el cartucho que el atari no entonces ahí sí ahí fíjate ahí si te concedo la la el beneficio de la duda de decir este estos juegos van a son piratas o no porque no había si venían con caja obviamente pero no todos había muchos que venían sueltos no entonces este pues a ti ya te tocó mucho después y no te volviste tan a la costumbre de la colección de tener así como que a mi cajita está es original me va a comprar y porque está bonita porque no no agarra esa mañana hasta la generación entre 60 y una vez que la tuviste que sucedió pues realmente ya cuando empecé empecé a tenerlos este llegamos el primer juego que tuve original el uno no lo tuve porque lo jugué en casa de un amigo como había comentado hace mucho y pero cuando vi su empaque pues ahí venía instructivo de ser los comandos ilustraciones del mismo juego que venía a mí se me hizo bonito no tenía así como que un instructivo antes de nada como que llegaba a poner el juego y viaja sin asomar a ver cómo le agarraban los que no vean con instructivos a perfectos y si si era algunos que venían y otros que no bien mi amigo comandante marcos tú que eres más de la nueva escuela cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con estos juegos físicos híjole pues en particular a mí sí me emocionaba tener la caja porque era no se quedaba me daba una experiencia más allá ya que yo he tenido varios juegos con la caja aproximadamente 6 aproximadamente y para mí era yo si era de esas típicas personas que coleccionaban las cajas nada más por el simple hecho de tener la caja y decir yo tuve este juego original y la caja que era en ese tiempo en el xbox o era verde o era gris cuál fue tu primer título que tuviste físico la primera así que quieras original y con todo eso con el primer juego físico si no mal lo recuerdo fue bueno era un juego que trataba sobre unos robots por ahí lo tengo a ver si luego bajo imagen y trataba de unos robots que eran tenías que pelear contra unos robots gigantes era de la primera xbox aunque ya hayan será de la primera con solas y las que también fue una consola que tuvo juegos y la verdad es que bastantes de ellos eran piratas igual que el playstation pues bien vámonos con poder poder latino cuéntanos cuál fue tu experiencia con los juegos físicos todos como ya lo comentan no era padre el hecho de ir a comprar tu juego y tener la caja y saber que no lo destapaste ver que tiene adentro y todo era la parte padre los chidos desde ir a comprar tu formato físico y de hecho por ejemplo ya en la época de el xbox estaba recordando ahorita que no sé si fue antes pero al menos yo te los conocí ya en esta plataforma y ya traían de ediciones especiales y contaban ya con souvenirs por ejemplo me acuerdo del fall of duty mother warfare donde venía con unos lentes de aviador que más venía me parece que con un casco y bueno eran de souvenirs que te daban en la compra de la edición especial y su caja metálica por ejemplo desde ya te daba otra presentación algo más atractivo de comparte el juego así nada más de la versión normal no es la parte chingona no de estos juegos físicos hay muy 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 bonitos recuerdos no y también como como no olvidar el tema de los lanzamientos precisamente esta edición especial de futera casi casi quedarte toda la noche para tener un buen lugar no y contar con esto básicamente pues esta es mi experiencia si la verdad se acabas de comentar cosas para este muy padres que también hay que comentar que entre los juegos físicos estaban las ediciones especiales o las ediciones este si me fue el nombre ahorita a ver si me puede ayudar a alguien en la cual pues venían otros obsequios como bien lo comentó poder no lentes relojes este figuritas de acción etcétera que se regalaban aparte del juego pero obviamente con un costo extra de cuentas y la vez que era padrísimo eran eran muy buenos souvenirs hay que recordar que también siguen siendo y siguen siendo artículos de lujo caros a final de cuentas y bien yo recuerdo este ya estados en ese tema que uno de los favoritos que recuerdo con mucho cariño fue el double dragon 2 del mes que venía en su cajita la elaboraba la cajita sus polletos este eran fantásticos te explicaban para qué era cada botón se explicaban todos los movimientos venía una mini historia de lo que ellos plasmaban en el juego este obviamente pues no le entendíamos ni papa porque todo estaba en inglés o en japonés y si siempre de morritos pues la verdad es que veemos leemos los los polletitos y entre comillas digo leemos porque en otro idioma está cañón y este y tratamos de entender no con las ilustraciones y era fantástico ver estos juegos y bueno uno sin dudas uno de los últimos que tuve este otro uno de los que tengo todavía conservo son los descuentos de ser la teoría del caos que fue para pc que lo tengo por todo y su folletería este y uno que recuerdo con mucho cariño se lo regalé a mi hermano mayor y fue el que compré de hecho me acompañó un saludo a changuito a que voy a hacer dos menciones con changuito pero después él me acompañó a comprar lo que fue el sprint 3 2 no más recuerdo fue el no sé si fue el blacklist o el convicción uno de esos dos y me acompañó fuimos alguien planet y al game estamos buscando no lo encontramos y hasta que lo encontramos y lo compramos y era una edición que venía a estar con su cajita igual de metal fantástico el juego de televisión especial este según yo de cumpleaños de mí para mí y bueno uno de los mejores objetivos que me ha regalado sin lugar a dudas en cuanto a los juegos físicos y la verdad es que si se extraña no esa folletería sentir el juego y y no sé ustedes aquí va otra pregunta no sé qué sentían a mí me encantaba y también un batallar los que teníamos nintendo super nintendo y cómo recordar esa esa vieja costumbre que agarramos cuando no jalaba el disco el cartucho agarraba así no el soplido así ya lo metías y por obra del espíritu santo jalaba el juego no era fantástico y la verdad es que este cómo extrañar esos momentos en que agarrabas tu disco cual fuera que sea sea un cd sea un cartucho y lo metías en tu consola era fantástico y ver que que el siguiente símbolo presentación que venía era la de la compañía no no sea claim este conami capcom bueno eso era fantástico y me encantaba mucho me gustaría que me comentaran ahí este ahora sí te toca a ti mi querido comandante marcus cuéntanos qué sentías en ese momento cuando metías y cuál fue uno de los primeros así que hiciste a qué chido este y porque no lo mismo en todas las consolas no son diferentes insertar un disco en unas en charolas las playstations siempre han sido así que nada más pones ocasión en la en la boca de la consola y lo jala no cuéntanos mi querido marcus cuál fue tu experiencia pues mi experiencia fue desde mi punto de vista muy emotiva fue como decir tienes un poder que lleva una gran responsabilidad el primer juego que yo introduje a una consola fue un cartucho del nintendo 64 y por eso me trae nostalgia lo que dices de soplar el cartucho y luego colocarlo me trae mucha nostalgia a eso porque era divertido soplarle o luego soplar donde entraba el cartucho y ya que tenía una lo que ven haciendo la base soplar la base y soplar el cartucho y luego colocarla era muy muy divertido simplemente esa parte de colocar el cartucho de decir ya voy a iniciar mi juego ahora me voy a divertir también fue lo mismo con lo de las consolas de xbox era muy emocionante colocar el disco y empezar ya a jugar a divertirte ese es mi experiencia en cuál de todas las consolas por lo que me has comentado creo que es el primer xbox luego el 360 y igual en cuál sentiste mayor así dijiste hoy esta persona está muy chido en la más actual la xbox guan porque yo tuve problemas a la hora de introducirlo ya que eso de la descarga y tener que esperar y luego colocar el disco y al momento de que inicia el juego era una emoción de hecho es una emoción grande porque si ya voy a poder jugarlo es una emoción hasta me emociono yo ahora pero vamos a terminar con ese tema bien éste me quedo solpray en cuéntanos entonces en la consola que generación dijiste guau se siente fantástico meter el disco o el cartucho creo que en la consola bueno donde más me sorprendió un poco más fue en el play dos o sea en pedido por lo que me dije a la mancha de unos pedidos y como que la emoción y luego para acabar no el primer play dos que tuve no fue el de guardas no fue el choridito pegadito el es limpio entonces el pc 2 porque sean ahí a peso 1 pc 2 no es este la primera vez que lo vi dije a no manches esto qué onda no siempre había visto los gordotes los chonchos y la primera vez que trajo mi canal la consola para acabarla era un buen juego el que traía no era así como que hay una rumba y no traía cuando lo compró tu compró el meta de un solo 3 web y estaba saliendo apenas entonces así como que a no manches ya ya se acabó los otros allí por otros estelados ya cuando vi el tren que no 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 ya empezó a ver no se vea genial esa fue como una emoción muy ya ya juzgarlo ya ver que no se trabaja porque luego era la emoción del play 1 ver como que el inicio del play y que se va que se queda atrasmado y otra vez a reiniciarlo porque tienes como de reiniciar a ver si viaja el disco lo limpio otra vez y a ver qué al lado no ok muy bien poder latino cuéntanos en qué consola cuál de todas las generaciones y qué un modelo de consola tú sentiste esa impresión de meter el cartucho y ver el pantallazo de presentación híjole pues bueno así como que el que más me haya agradado igual salió yo también empecé con el nintendo y fíjate que pusiera más el tema de jugar pero cuando yo ya sentí un poquito más de entusiasmo por así llamarlo que me emocioné mucho fue con el drink a precisamente hubo una temporadita donde empezaron a salir los cds negros no sé si lo recuerdan ya no eran típico fondo o la parte de interiores de la ciudad a salir los eran negros ya empezaron a salir negros se supone el mito la leyenda que era de que no importaba si te suciarán se rayará mil cosas que el juego seguía funcionando y no nada tan verdad no al final del día pues si se terminaba chingando pero si era un poquito más de batalla no recuerdo exactamente estaba haciendo memoria pero no recuerdo exactamente fue el primer juego de disco negro que yo compré y lo metí pero si recuerdo que al tenerlo a comprarlo yo ya me quemaba las manos por insertarlo probarlo y todo eso y pues creo que de toda la experiencia de gamer sobre este tema el día o el momento en el que yo estaba desesperado por por meter el maldito disco y probarlo ya no sea a lo mejor psicológicamente no a lo más chingón y toda una que verlo pero unos joven y estúpido no pero si es que tenía esa adrenalina no de ya que hay que jugarlo hay que poner daba el el gatazo no si te apantallaba de ver el disco negro todo negro y decir a poco se iba a jalar y ya cuando lo tomas una consola y prendía y todo te quedamos así güey sí jalón bien bien emocionados porque pudiera romper el estereotipo del disco normal el plan de la forma plateada de ahora ya era negro no sé si me puedan ayudar ustedes muchachos que jugaron otras consolas nosotros no del rincas ya nos saltamos hasta 360 probamos muy poco lo que fue el play y lo que fue el este el primer xbox de microsoft pero a ver si soy crying y el comandante nos pueden ayudar también existen estos discos negros en sus consolas del play si existían en el play 1 ok en el play 1 sí ok de hecho ahí identificabas que era original porque era negro güey si no era negro que estaban copias güey ahí se identificaba rápido ah o sea en el play si eran negros para que fueran originales ese dato no me lo sabía yo pensé que éste que eran piratas porque en el green creo que hicieran siempre eran piratas nuestros bien la una de las últimas preguntas muchachos para para irnos ya este a ver quién me puede decir creen que sea sano tener juegos físicos que fue algo una moda que se puso desde el 360 a finales del 360 y del playstation 3 de inclusivo 3 no así de presión 3 en el cual ella y bien lo mencionó el comandante marcus que comprabas tu juego llegabas a tu casa y dices por así voy a jugarlo y lo metes a la consola y mensaje de recepción actualización hasta qué punto esto es válido o no es válido en un juego físico porque pues entonces no tendría caso que ya empezando yo siento que esto ya le que desmeritaba al juego porque técnicamente en que comprabas o sea nada más comprabas el 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 cascarón y ya todo lo demás lo descargaba sin niñas era forzoso conectarse en internet para poder actualizar no eso era algo que no me gustaba les pregunto ustedes hasta qué punto era válido esto o no mi querido poder latino pues es que bueno ahí entramos ya en términos de capacidad el disco el formato que usted viene la información general del juego al momento que tú no llegas y lo colocas en consola pudiera pedir la actualización para darle un poquito más porque a ciertas anclajes de este juego era tedioso como bien lo mencionas no porque tienes el juego ya quieres ya estás esperando que inicie para reventar y pum hay que esperar a que solicitó de cosas que comprende por este lado pero pues no era tan padre el hecho está simplemente por esa limitante de capacidad pasaba eso pero no sé la que más bien la pregunta sería valdría la pena habrá valido la pena creo que en algunos juegos y no en todos porque muchas veces solamente se actualizan por actualizar así de simple y hay otros que si tenías que descargar no sé cosas nuevas mapas madre media pero en otros no veías ninguna mejora realmente entonces ahí sí como que no tenía tanto sentido bien mi querido el poder ahora vamos con sol crying a ver cuéntanos sol crying qué opinas de esta parte valdrá la pena o no valdrá la pena esta actualización medio molesta que viene ya en los juegos físicos es que ya no es tanto como que valga la pena o no más bien es como que ya es un requisito porque como estaba comentando poder ya es la capacidad de la consola y creo que ahorita no sé pero no sé qué capacidad tengan ahorita los nuevos discos de las consolas hasta qué capacidad puede almacenar un juego como para hacerlo un poco más fácil porque digamos no vamos muy lejos de los juegos que ahorita estamos actualmente probando no por ejemplo el el crash ctr no pesa mucho y realmente sí como que no tener un juego como dice poder sea que tú llegas listas las ya quedó sea ya todo el juego está en el disco pues podría ser posible no pero así juegos como más pesados no sé como gears eso pues sí se entiende un poco la situación no porque son muchas cosas que fueron metiendo poco a poco con actualizaciones de cargas adicionales de lc es pero pues es que no sé si realmente yo no pienso que si o no valga la pena es más bien un requisito ya no porque quieras o no si en ese punto tienes toda la razón ya no es porque quieras y vea aquí tengo el dato de los discos de los blu-ray que es la actualización bueno el formato que está manejando en la actualidad y normal un disco normal o un blu-ray normal pesa 25 gb y ya de doble capa pesa 50 gb creo que están creo que están dentro del rango de algunos juegos como bien mencionaste juegos que si se pasan de lanza con su capacidad como que es 4 como los fifa como este warzone este juegos como estos no que empiezan inclusive hasta los battle free pesan arriba de los 50 gb este que gracias monstruosa esa capacidad es bastante monstruosa pero bueno vámonos con mi querido comandante marcos tú qué opinas vale la pena o no valen la pena estas actualizaciones de los discos físicos colectus ahí ya vendría haciendo sopesar como dice sol crying porque yo te podría dar una experiencia conmigo que es el juego de titán por el 1 recordemos que ese juego no tiene campaña tú introduces el juego y hasta que se acabe de actualizar o si descargar ya lo puedes jugar a diferencia de lo que ven haciendo para el film y software que tú descargas tú introduces el disco se descarga toda la campaña y ya luego lo quieres jugar en el jugador pero ahí dependería mucho porque es lo mismo que yo comentaba a veces es en el disco tienes lo que verán siendo tres cosas malas que es se puede rayar se puede romper o se te puede extraviar y a diferencia de lo digital que ninguna de las anteriores solamente que tarda más en instalarse pero si la verdad vale la pena yo digo que pues si priorizaran la lo tendrán siendo el juego solitario el juego de un solo jugador si lo vale pero si la verdad tu ya instalaste el juego básico del disco básico y no puedes jugar la campaña ahí ya no vale la pena eso es lo que yo pienso ese es un buen punto no que sean descargas pareciera que nada más fue descargas o pagas en físico nada más vacío así pareciera de hecho a mí me tocó la imagen exactamente a mí me pasó con el splinter cell el último que compré les comentaba hace rato pero ese sí yo creo que valió la pena como que dijeron venían dos discos les comento venían dos discos en el cartucho en la cajita y uno era el juego y el otro eran las actualizaciones o sea no me pide a conectar mi línea para descargarla si no venían la se ya se venían se empezaba a manejar y fueron los primeros juegos que manejó el hd del 720 1080 y ya venía incluido el otro juego si quieres jugar el juego así adelante pero si lo quieres ver con texturas en hd descarga este instala este segundo juego no sabe me encantó esa parte la verdad es que se tardó se tardó bastante unas dos horas mínimo no mal recuerdo y este pero así vale la pena creo yo comprar títulos cuando ya vienen completos no y bueno pues es que ya técnicamente lo de hoy es este comprar los juegos en línea ya rápidamente para cerrar este rincón del gamer les pregunto poder latino es el futuro de los videojuegos los juegos digitales definitivamente sí nos gusta no nos guste de la tecnología va hacia allá a eliminar todos los formatos físicos por el simple hecho de que no está lejos cuando fue la última vez que compraron un cd de su artista favorito ya todo es por medio de streaming estas plataformas o servicios en línea que tú reproduces tu música sin necesidad de ocupar espacio en tu en tu equipo no por ejemplo era padre por ejemplo aquí sacrificamos lo que comentaban los souvenirs y todo este relajito la emoción de destapar tu juego tu cajita abrirlo y ver que tenía adentro eliminamos ya por completo o sea ya olvídense de todo esto y ahora ya va a ser la ventaja de que se perdió el juego como bien lo decía el comandante se te rayó se te va a perder mil cosas que pasaban y volver a comprar el juego no ventaja que tenemos hoy en día y a mí se me hace bueno ahora sí que sacrificamos una parte pero ganamos otra de que al momento que tú ya descargas tu juego lo compras en línea y ya lo tienes ahí y hasta que tengas con sola viva no básicamente esta es la parte buena y ya no vas a preocuparte si lo pierdes o no se te echó a perder o lo tienes que volver a comprar una de las ventajas eso es lo que yo veo se me hace como pues bueno pero sí siento que vamos a extrañar mucho la emoción de destapar nuestra caja no bien así rápidamente me quedo solcraying opinas que es el futuro de los videojuegos los juegos digitales si realmente no como ya es que está ya barco realmente lo el punto principal este poder latino pues es que vamos más para allá no porque quieras como te dije vale la pena no pues es que ya es un hecho ya no es tanto una opción a la otra opción que se pueda dar en hacer la foto que llevamos para ese esa dirección los bajos y darte algún souvenir pero bajo que te den un código para descargar el juego pero que ya venga todo un souvenir completo para que sea algo decisión especial y dame así quiero comprar algo físico pero viene algo físico que puedes ahí tener en tu cuarto que es un videojuego de tu o de la franquicia podría ser podrías es una muy buena propuesta el problema sería la entrega no este punto número vamos con el comandante marcos ya rápidamente tú opinas que es el futuro de los videojuegos los juegos digitales y yo considero que si es el futuro un ejemplo cuántos microtransacciones son micrófagos se han hecho en línea o sea va a ser el futuro si o si nos guste o no nos acabas de dar el algún tema para debatir más adelante las microtransacciones porque eso es algo que como castra como castra de que según tú ya compraste el juego pero no compraste el juego completo quieres el juego completo inviartele más lana papá y eso lo veremos porque siento que es un problema ahora sí despídense muchachones de el club del rincón del gamer estuvo con estos poder latino adiós calda de la parte chido sale pues también estuvo con nosotros el invitado de honor hoy sol craig y cámara banda nos vemos y también estuvo con nosotros el poderosísimo comandante marcos cuídense muchachos y sigan combatiendo sale pues yo soy dracon y nos vemos en la próxima recuerden suscribirse dale like activa la campanita de amplificaciones vernos en más vídeos menos en más streaming y vernos incluso en la taberna del gamer más rincones del gamer y vayan a los canales de son frágil de marcus y de poderes yo me despido y nos vemos a la próxima felices bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima chau